El empleado no le gusta tener que estar haciendo movilización y quejándose de esta manera. No es movida política como suelen decir a todos los medios. Estamos cansados, nos están debiendo a los empleados dos meses atrasados de horas extras. Este mes se pagó el sueldo en tiempo y forma, pero siempre con una amenaza de paro y movilización. No nos están cumpliendo con las medidas de seguridad de trabajo, no están dando la ropa de trabajo. Hoy en día la movilización es por falta de pago del arancelamiento hospitalario. Que se cobra dos meses antes de la fecha de pago y que no tienen la plata según ellos para pagarlo. Y bueno, nosotros no encontramos otra medida que esta para poder reclamar lo que nos falta. La protesta, puertas adentro del hospital, ¿cómo se lleva adelante? La protesta es un quite de colaboración. No estamos realizando las tareas más que cumpliendo con las guardias mínimas, las urgencias. La emergencia se está cumpliendo, lo que no se está haciendo, los trabajos programados o trabajos que son de obra, que no son algo de emergencia, nada más. ¿Tienen diálogo con el Ejecutivo para revertir esta situación? El diálogo lo está teniendo directamente la Comisión Directiva del Sindicato. Necesita el apoyo de los empleados, obviamente, porque si no, no hay una medida, no tienen apoyo para poder hablar con el Ejecutivo, pero el Ejecutivo no nos cumple. O sea, nos promete una cosa, no las cumple. El empleado todos los días tiene que venir a trabajar, todos los días tiene que cumplir con su tarea. O sea, pone mucho más que lo que corresponde al trabajo diario de cada uno, a las tareas que tiene que desempeñar de modo rutinario. Y también cansan un poco este tipo de cosas. Está muy difícil la situación económica en este país y la vida de cada uno, como para tener que andar también esperando que nos paguen una parte del sueldo. Gracias.